Al caer el sol Al atardecer El cansancio y la sed Llenan mi sed El camino largo es Y a veces no veo bien Una voz me llama con poder Peregrino Ven a las aguas Que te entregan vida eterna Y sanidad Peregrino Nunca olvides jamás El que comenzó la obra La terminará Y un hogar eterno Al fin encontrará Las tinieblas me quieren detener Y las voces quieren mi camino torcer Pero una dulce voz Que me alienta en mi sed Otra vez me llama con poder Peregrino Peregrino Ven a las aguas Que te entregan vida eterna Y sanidad Peregrino Peregrino Nunca olvides jamás El que comenzó la obra La terminará Y tu hogar eterno Al fin encontrarás Peregrino 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 Ven a las aguas Que te entregan vida eterna Y sanidad Peregrino Nunca olvides jamás El que comenzó la obra El que comenzó la obra La terminará Y tu hogar eterno Al fin encontrarás Peregrino 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 Nunca olvides jamás El que comenzó la obra La terminará Y tu hogar eterno Al fin encontrarás Gracias por ver el video.